Estimados estudiantes vamos a revisar uno de los temas del segundo bimestre que en este caso se trata de las sentencias condicionales las sentencias condicionales en general vienen a formar parte de un grupo de instrucciones que permiten cambiar lo que denominamos el flujo de programa vamos a ver que es un flujo de programa básicamente podemos decir que el flujo de programa es la secuencia en que se ejecutan las instrucciones de un algoritmo en un algoritmo estructurado las instrucciones se ejecutan una a continuación de otra en el orden dado como se puede apreciar en esta imagen nosotros tenemos siempre un algoritmo que tiene un inicio y las instrucciones se empiezan a ejecutar de una en una hasta hasta llegar al final del algoritmo entonces podemos ver un ejemplo de un flujo secuencial todo algoritmo empieza con una instrucción inicio y a partir de allí empieza a ejecutarse en el ejemplo podemos ver un diagrama de flujo en el cual hay algunas instrucciones en la cual primero pedimos una entrada en este caso es la variable area t esto en el algoritmo podría interpretarse o podría ponerse como leer el área del terreno en área t en este caso estamos utilizando la variable en la cual vamos a almacenar ese valor luego hacemos lo mismo con valor m en este caso leemos el valor del metro cuadrado en valor m la siguiente instrucción en este caso se trata de una operación que consiste en calcular el costo total básicamente multiplicando área t por valor m la última instrucción es mostrar este resultado que en este caso es costo t y con eso finaliza el algoritmo entonces como podemos apreciar tenemos un ejemplo de un flujo secuencial porque no hay ninguna variación en el orden en el que se están ejecutando las instrucciones y se ejecutan todas de una en una los programas que son útiles o la mayoría de programas que normalmente utilizamos normalmente alteran este flujo de programa estos programas permiten ejecutar diferentes bloques de instrucciones respondiendo a diferentes situaciones del problema el flujo normal de un programa se puede alterar con sentencias condicionales la forma en que se escriben las sentencias condicionales es la siguiente tenemos si allí tenemos la condición que se debe poner y la palabra entonces a continuación de lo cual vamos a poner las instrucciones que deben ejecutarse veamos un ejemplo de flujo condicional tenemos aquí nuevamente un algoritmo para calcular el área de un terreno el cual debe pagar impuestos si es que el costo supera los sesenta mil dolares entonces en este caso tenemos un flujo que inicia leemos la entrada que es área t leemos el valor del metro calculamos el costo hasta aquí teníamos un algoritmo como el que teníamos normalmente antes sin embargo aquí ya ingresamos una condición en este caso me pregunta si es que el costo del terreno es mayor a sesenta mil en caso de ser cierto lo que hace es calcular un impuesto y lo agrega al total y en caso de no ser cierto simplemente calcula el costo total y finalmente presenta la salida si y con esto finalizamos el algoritmo lo podemos ver en la parte de acá entonces la idea aquí del flujo condicional es de que se ejecutan un grupo de instrucciones dependiendo del valor o del resultado que de una condición o una expresión lógica que devuelve valores de verdadero o falso vamos a ver un poco mas a detalle que es un condicional simple en cualquier sentencia condicional el flujo de programa se desvia como resultado de la evaluación de una expresión lógica la sentencia condicional simple ejecuta algo si el resultado de evaluar la expresión lógica es verdadero y en caso de que sea falso no ejecuta ninguna instrucción la forma de la sentencia condicional simple es la que podemos apreciar tenemos la palabra si luego tenemos expresión booleana la palabra entonces y aquí tenemos el bloque de sentencias 1 y toda sentencia de estas condicionales termina con la palabra fin si como podemos apreciar tenemos solamente un bloque de instrucciones si es que no se cumple esta condición simplemente el programa se saltaría este bloque y no ejecutaría nada entonces la expresión booleana es una expresión relacional o lógica que evalúa la situación del programa el bloque de sentencias es una o mas sentencias que se ejecuta en caso de que expresión resulte verdadero veamos un ejemplo cual seria el total a pagar incluido el iva si se establece que cualquier producto cuyo valor es inferior a 400 dolares no paga impuestos de lo contrario deberá asumir el 12% correspondiente al valor del iva entonces podemos hacer un algoritmo como este el inicio luego solicitamos el valor del producto y lo almacenamos en una variable que se llama valor si el valor es mayor o igual a 400 entonces al valor se le incrementa el 12% con esta expresión que tenemos aca simplemente no tenemos un bloque de instrucciones que se ejecuten en el caso de que la condición sea falsa simplemente presenta el valor a pagar y es el valor entonces si analizamos un poco este algoritmo podemos darnos cuenta que al momento de solicitar el valor si es que no se cumple esta condición va a presentar como resultado el mismo valor si es que se cumple la condición le incrementa el 12% y presenta el valor entonces esta instrucción solo se ejecuta en caso de que el problema lo amerite o el valor de entrada lo amerite lo cual esta controlado por la condición si entonces luego tenemos lo que denominamos la sentencia condicional compuesta que diferencia de la sentencia condicional simple posee dos bloques de sentencias en este caso una para en caso de que sea verdadero y otra para el caso de que sea falso veamos la expresión booleana en este caso evalúa la situación o una de las situaciones del programa devolviendo valores de verdadero falso el bloque de sentencias uno que se ejecuta en caso de que la expresión resulte verdadero el bloque de sentencia dos en cualquier otro caso es decir si esa expresión no es verdadera se ejecuta el bloque de sentencias dos si y ahora veamos un ejemplo se desea conocer si una persona es apta para sufragar en el ecuador y aquí debemos considerar una condición según la constitución son aptos para sufragar todas las personas que hayan cumplido dieciséis años siendo obligatorio el sufragio para aquellos cuya edad este entre los dieciocho y sesenta y cinco años la solución tenemos nuestro algoritmo inicio leer edad para eso declaramos una variable b de tipo booleano si edad es mayor o igual que dieciséis entonces presento que es apto para sufragar de lo contrario presento el mensaje no es apto para sufragar es decir si nos fijamos nos basto con saber si tiene dieciséis años o mas y en cualquier otro caso falso pues no es apto para sufragar y en este caso si se considera que el falso significa cualquier persona que tenga de quince años hacia abajo pues simplemente la respuesta es que no es apto para sufragar gracias